Otra cosa importante que quería mencionar acerca de usar ID es que hay una común creencia de que los selectores por medio de ID, por ejemplo aquí, son más rápidos, porque se supone que sólo hay un selector o no, pero esto no es siempre cierto, porque normalmente los dos, vamos a ver, en CSS normal esto que tenemos aquí en ley se convertiría en esto, my, menu, li, y todas estas clases, esto es lo que tenemos, esto es lo que en general lees después de que se hace el código, entonces vuelvo a lo que estaba diciendo, hay una creencia de que los selectores por ID son más rápidos, porque sólo hay uno en el documento, verdad, ok, entonces esto pasa porque nosotros pensamos que, porque nosotros leemos esta regla de la siguiente manera, normalmente cual uno desarrolla la regla, la leen así, encontrar el elemento con el ID, my menu, y aplicarle el estilo al elemento de ley que está dentro de él, eso es súper, si nosotros lo leemos de izquierda a derecha es súper rápido, porque le estamos diciendo, encontrame el elemento con el ID, my menu, y como sólo hay uno, puede ser rápido, no, bueno, esto no es del todo cierto, porque los navegadores lo leen de derecha a izquierda, que quiere decir, los navegadores leen las reglas de esta manera, encontrame todos los elementos, li en el documento, y revisar si tiene un padre con el ID, my menu, si no, si mi menu, seguí subiendo niveles en el HTML, hasta llegar a la etiqueta HTML, y encontrar el padre, entonces, si se fijan, eso no suena tan bonito como leerlo de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, lo que va a pasar es que el navegador va a empezar a buscar desde aquí, cada uno de estos, encontrame el padre con el ID tal, si no, este va a buscar este, 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 hasta llegar a HTML, entonces, como ven, los navegadores leen las reglas CSS de derecha a izquierda, y es algo que no, si lo miramos desde esa perspectiva, no es tan rápido como uno cree, entonces, es una de las razones por la que, una más de las razones por las que hay que evitar usar ID cuando sea en estilo, es por usar clases, ahora, vamos a hablar un poco de cómo se nombran las clases, a menudo la gente normalmente pone nombre a sus clases como, no sé, pongamos una clase que se llame, blue dance, o, eh, eh, a ver, vamos a encontrar, som, eh, shadow, gray, sombra, green, y, y así, los cuales son nombres muy malos, porque, este, necesitamos una mejor mejor, una mejor manera de nombrar nuestras clases, pensando en el fold, que hace ese, ese, ese elemento, ¿por qué?, porque hay un dicho que dice, blue name, en inglés se llama, blue name, don't change, los buenos nombres nunca cambian, entonces eso se aplica a las clases de CSS, cuando, vamos, vamos a, cuando pensemos en dar un nombre a una clase de elementos, lo primero que debemos de pensar es, ¿por qué queremos que luzca de esa manera?, y no pensar en cómo luce, porque, en cómo luce, siempre va a cambiar, digamos que, oye, tu jefe hoy dijo que quería que ese menú fuera allí, el que tenemos aquí, y después dijo que fuera verde, y, primero dijo que lo quería en línea, ahora quiere que el menú sea en vertical, entonces, cuando pensemos un nombre, no tenemos que pensar, en cómo se mira, porque, en la apariencia, para buscar un nombre, sino en lo que hace, en este caso, nosotros usamos, mymenu, y no, y no le puse, menú grey, menú gris, sino que le puse, mymenu, que era un nombre, por ahora, que no me agrada mucho, creo que es un nombre, entonces, un nombre más adecuado, pensando en lo que acabo de decir, que es, por qué, que sería, este, pensando en, por qué va a, no sé si, en lucir de esa manera, sería, qué es lo que hace el elemento, en decir, esto es un menú, y es un menú de navegación, para que, para que, el lucero navega, entonces, un nombre podría ser, navigation, también, menú, de un menú de navegación, nunca va a cambiar, va a ser siempre un menú de navegación, pero, la apariencia puede cambiar, a como mencioné anteriormente, también puede ser, menú, 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 tendrían, a ver, una clase muy buena para esto, sería, eh, onmenu, onmenu, ok, onmenu, entonces, esto nos está diciendo que es un menú, que está en la página de home, puede cambiar de estilo, pero nunca va a dejar de ser un menú que está en la página desde home, entonces, podría ponerle, perdón, no es que bien mal, podría ponerle esta clase, también, a la otra, entonces, este es un buen nombre para una clase, onmenu, siempre va a ser un menú que va a estar en la página home, pero que no, pero ahí podemos pensar de que también hay un problema, estamos, estamos amarrando de que ese menú solo va a estar en la página home, y si tenemos otras páginas web que no sea en home, entonces, ahí tenemos un problema, bueno, entonces, en todo caso, creo que el mejor, el mejor nombre de la historia es navigation menu, es un menú de navegación, siempre, pero se debe de navigation, navigation menu, entonces, un mejor nombre sería navigation menu, porque siempre hace una navegación, pero su look, aunque cambie, no va a cambiar qué es lo que hace, entonces, esos serán uno de los tips que voy a, que sería tomar en cuenta a la hora de buscar un buen nombre para sus clases, recuerden, los buenos nombres nunca cambian, y piensen siempre en por qué les van dando ese estilo, y no en cómo lucen, así que en el próximo video vamos a ver un poco más de, de algunas reglas y algunos ejemplos, de malas prácticas y buenas prácticas a la hora de buscar nombres para sus clases. Gracias.